Esta tarde se cumplió la entrega de credenciales a los asambleístas electos en Guayas. En ese marco, el presidente de la entidad electoral habló de las posibles modificaciones al Código de la Democracia. William Young nos tiene el informe. Llegó a Guayaquil junto al resto de integrantes del Consejo Nacional Electoral. Juan Pablo Pozo insistió en que las pasadas elecciones presidenciales dejan una evaluación positiva. Sin embargo, cree que las modificaciones a la ley electoral son urgentes. Eso hay que decir claramente al país. Esa estrategia de la mentira y de la infamia tiene que ser desterrada para siempre en los procesos electorales. Y que ya tienen algunos temas en debate a la interna del Pleno. Creo yo, la regulación de publicidad en medios digitales, eso sí es un tema a analizar, que ya los discuten otros sistemas electorales. El mismo tema de Exipol o Boca de Urnas. El propio tema del fondo partidario es otro tema a discutir. Los principios de equidad dentro de un proceso electoral, entre otros. Estas declaraciones las dio previo a la entrega de credenciales a los 20 asambleístas electos en Guayas y sus alternos. Aunque al evento no fueron todos. Bayron Valle de Alianza País dijo que la mayoría absoluta les da ventajas. Pero no vendrá mal sumar más voluntades. Por supuesto que no queremos hacerlo solo. Siempre aprovechamos este espacio para exhortar a la oposición, para que nos sentemos a conversar. Entre los pocos legisladores de la oposición que asistieron, Héctor Yepes coinciden en que las alianzas serán vitales en la próxima asamblea. Ojalá coincidamos en temas que toda la ciudadanía espera resolver. Ojalá sea con todas las bancadas, incluyendo la oficialista, incluyendo al Partido Social Cristiano. De acuerdo al calendario electoral, los asambleístas electos serán posesionados el próximo 14 de mayo.